Amoleto, ¿tuvo un accidente de motor o algo? Sí, tengo este problema. No, no tuve accidente. Tuve un tumor que me salió en la tibia distal, en la parte de abajo. Eso se lo doy de consejo a todas las personas que cuando tienen la posibilidad de hacer un viaje, compartir en familia, hacer lo que sea, que lo hagan y no se queden pensando, yo lo hago después porque ahora no tengo tiempo. El tiempo es de Dios. Y si nosotros desperdiciamos el tiempo, el tiempo no vuelve. Solo se quedan los recuerdos. Y solo se queda la duda. Si yo hubiese hecho, pero mejor que digan yo lo hice y no si hubiese hecho. Yo tuve momentos que sí pude hacer esto y no lo hice porque no tenía tiempo, según yo. Pero el tiempo siempre está. Lo que hay es sacarlo y saber cómo tú lo vas a hacer. Porque hoy decimos, no, yo lo hago mañana, pero no sabemos si mañana vamos a estar. Lo de las abejas es porque me sale de dentro, me gusta, como que me apasiona estar dentro de un colmenal y ver ese alboroto y trabajarla y cuidarla, alimentarla, darle cuidado. Y ellas me dan miel a la vez y dan fruto, o sea, fruto de producción a la agricultura. Dan, como que se, no sé, el que tiene abeja entiende esta palabra. Es como cuando tú estás dentro de un apiario y te gusta eso, tú te sientes bien. Entonces, algo que beneficia mucho. El que no conoce, no sabe los beneficios que trae la abeja. Hasta que te pique una abeja, unos son alérgicos, que es peligroso. Pero a otros te puede servir hasta para un tipo de enfermedad, lo que sea. Esa fue una historia muy conmovedora. No voy a hablar mucho. No voy a hablar mucho porque esa clase de cosas me emociona mucho, una persona tan joven. No voy a hablar mucho. No voy a hablar mucho. No voy a hablar mucho. Saludos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Juan de Dios. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Eduardo de Jesús Taveras Díaz. ¿Y es nativo, nació aquí en Cerro Prieto? Sí, soy nativo de aquí, de Cerro Prieto. ¿Y nunca has salido de aquí? Salí solo a estudiar, siete años, a la zona de Juncalito. No, ¿siete años? Sí, siete años, todavía en Juncalito. Viví allá. ¿Hasta qué curso llevo? Hasta cuarto de bachilleros. Oh, muy bien, ¿lo terminó entonces? Sí, lo terminé. Ah, qué bien, qué bien. Y veo que usted está usando amuleto. ¿Tuvo un accidente de motor o algo? Sí, tengo este problema. No, no, tuve un accidente. Tuve un tumor que me salió en la tibia distal, en la parte de abajo. Y fue comiéndose el hueso. ¿Cómo? Hicieron una cirugía y me sacaron 12 centímetros de hueso porque ya el tumor se lo había comido. Oh, wow, lo siento mucho. ¿Usted quiere, perdón, usted quiere llegar hasta donde usted va? ¿Puedo hacerle algunas preguntas más y puede contarnos un poco más de eso? Sí, pasemos a la casa. ¿Podemos entrar allá? ¿Esta es su casa aquí? Vivo aquí, pero no es mi casa. Oh, ok. Como quien dice la tienda. Aquí estamos más frescos. Sí, no, porque está caliente ahora. No quiero hacerlos retrasar ahí. Oh, está bien. Usted era que estaba en la pulpería allí, en el colmado, trabajando, ¿verdad? Sí, señor. Yo trabajo ahí. Entren para acá. Ok, gracias. Aquí que usted vive, pero no es su casa. Sí, señor. Aquí es que yo vivo. ¿Usted es soltero o casado? Soy casado, reunión libre. Unión libre, ok. ¿Cuántos años llevan juntos? Tenemos cinco años ya. Ok. ¿Tienen hijos? No, todavía no. Ok. Ok, usted nos empezó a contar que tiene un problema médico. Yo pensé que era un accidente de moto o algo así. ¿Nos puede seguir contando algo de detalle de esa enfermedad? Ok. No, lo mío no fue accidente. Todo el mundo siempre pregunta. Si fue un accidente, pues la juventud, porque ahora andan muy locos los motores. Y siempre tengo que detallarle, decirle, no. Lo mío fue un tumor de célula gigante, agresivo, con comportamiento maligno. Pero ya, yo empecé esto en el 2020, cuando empecé los procesos, placas y la asistencia médica hacia Santiago, siendo de aquí de Cerro Prieto. Entonces, allá, en los procesos y todo, el tumor era pequeño y se fue creciendo. Se creció un poco en el tobillo. En el 2021 me hicieron mi primera cirugía. Y ahí me retiraron 12 centímetros de hueso. Y quedó el, en la tibia distal quedó un espacio, donde lo rellenaron de cemento óseo. Y la cirugía ahí no funcionó bien. No cerró bien, no cicatrizó bien. Entonces, luego de ahí, nunca la cirugía que me hacían cicatrizaban, porque cogí una bacteria. Una bacteria se llama pseudomona aeroginosa, algo así. No recuerdo bien el nombre. Entonces, toda la cirugía que me hacían se dañaban. Como que se destruía la piel, la carne y no cerraban. Me hicieron 10 cirugías en total. Me hicieron 8 en proceso, trabajo y tratando de reconstruir y que no pierdiera la pierna. Entonces, la novena cirugía me amputaron más abajo de la rodilla. Pero esa sanó bien, cicatrizó. Pero quedó tumor en la parte blanda. Debajo del hueso, el corte quedó con células de tumor. Se cicatrizó bien ya a los 5 meses. Ahora me hicieron la otra cirugía, fue la número 10. Y estas sí amputaron ya su paracondilia, se llama, de la arriba de la rodilla. Y me hicieron otra aquí, de aquí hasta aquí, donde me retiraron los ganglios. Porque ahí también había infección. Ya, gracias a Dios, está cerrada. Hoy tengo un mes y dos días de la cirugía ya, de la última que me realizaron. Es reciente. Sí, es reciente. Y vamos sanando. Ya la biopsia salió. Salió bien, gracias a Dios. Pero tengo que seguir cuidándome. Y que el muslo en 6 meses que sana completo. Para entonces proceder. Las terapias las voy a proceder como ya a final de este mes. Para tratar de ver cómo consigo una prótesis. Para caminar nuevamente, sin las muletas. Y cómo, una pregunta es, cómo usted, usted veo que trabaja ahí en el comercio, aún así, y operado reciente. Y todos esos gastos médicos, me imagino que han sumado una cantidad grande para usted. ¿Cómo lo ha podido cubrir? Gracias a Dios, yo tenía un seguro, que le llamamos seguro del gobierno. Senasa ha subsidiado. La cirugía y los procedimientos me los cubre. No cubre tratamientos. Y otras cosas que tengan que realizarme. Pero me ha cubierto todo eso en el Centro Oncológico de Santiago. Me lo ha cubierto todo. Y los demás gastos, que no han sido pocos, para no hablarles mentiras. Pero gracias a Dios, siempre Dios desea a mi abuela, Dios da. Y cada vez que necesitamos, como que alguien llega y nos pasa la mano. Y por eso, gracias a Dios, hemos podido resolver. Y también el trabajo que tengo en el colmado. No es que gane mucho, pero es fijo. A pesar de la salida que yo tengo, el dueño del colmado me ha ayudado siempre y me mantiene el sueldo para que yo pueda pagar los pasajes, comprar medicina. Y ayuda que llegan de la familia y demás personas. Y se ha visto, ¿qué cantidad usted cree que han tenido que pagar de parte de ustedes? ¿En los médicos? Bueno, señor, yo exactamente no sé decirle así, fijo, no sé decirle nada. Porque quizás que no ha tenido este proceso, no tiene una idea. Pero ya que ha tenido proceso de cirugía, hablamos de 10 cirugías. En cada cirugía usted gasta mucho dinero. Y una persona que no está generando dinero todo el día, no es fácil. ¿Le han ayudado alguna persona, amigos, familiares de fuera? ¿Tiene algún familiar fuera del país? Sí, le agradezco a amigos y primas que tengo fuera del país. Siempre me han dado la mano cuando más lo necesito. Y dígame una cosa, ha sido difícil. Perdón. Según la edad yo me emociono fácil con estas cosas. No, no, está bien, tranquilo. Ha sido difícil enfrentar el proceso, quizás. Sí, como cuando a usted le llegó esa noticia de que tenía ese tumor y que tenía que amputarse, ¿cómo? Bueno, primero, como yo duré dos años y medio, casi tres años en el proceso, siempre agarrado de Dios. Oraciones, mi mamá, mi familia, todo el tiempo orando, orando. Y yendo a la iglesia. Siempre como que eso te da fuerza. No te deja caer. En ocasiones llegan depresiones, llega a tu mente que no hayas como pensar, como, ¿qué hago? Tengo, por ejemplo, en mi caso empecé con 27 años, cumpliendo los 27, empecé en esto. Digamos, no, se me acabó la vida, esto, bueno. La mente en un cierto punto se te pone como, ni sé cómo así, lo rara. Pero cuando llegan esos momentos, yo siempre me agarro de Dios y empiezo a orar, a rezar. Mi familia siempre me ha apoyado mucho. Eso se lo agradezco al 100%. ¿Ese creyente le ha ayudado mucho con esto? Sí, al 100%. Me ha ayudado a afrentar lo que me toca. Cuando a mí me hablaron de la primera amputación, o sea, me dijeron, hay que amputar porque ya había otra solución quizás, pero fuera, dentro del seguro del gobierno, entonces yo no tenía cómo cubrir los gastos, porque eran unos gastos demasiado elevados. Entonces yo le dije, bueno, si es por mi salud, y esta es la solución que toca, deme en tres meses para yo pensarlo. Me dijeron, no hay tanto tiempo, piénselo. Es su decisión, pero piénselo. Entonces agarré como un mes y medio, más o menos, casi dos meses, y analicé, lloré, sufrí, pero lo acepté. Entonces, cuando acepté ya mi realidad, fui donde el doctor y le dije, doctor, vamos a amputar. Yo le dije, problema, ya yo fui psicológicamente, me atendieron, y hablé con ellos y les dije, mi problema ya no estaba en mí exactamente. Yo había aceptado que me amputaran. El mayor problema mío era mi mamá, la que más sufría. Cada vez que yo la veía, me hacía llorar, me bajaba. Entonces, no sé por qué las madres como que siempre sufren más que los hijos. Siento yo, no sé si pasa con todo. Entonces, esa era mi mayor debilidad. Pero un día fuimos a la iglesia y le dije a mi madre, mami, si tú no me ayudas, yo no puedo solo. Tú no puedes llorar cada vez que me ves. Porque yo iba a los procesos, luego regresaba, y siempre mi mamá llorando, llorando, por teléfono llorando. Y yo le decía, yo aún no me he muerto, estoy vivo. Agradece y no llores tanto, porque tú eres mujer de fe. Y debes ayudarme a mí a superar lo que me ha tocado. De ahí mi mamá cogió fuerza, la oración ayudaron, y empezamos los procesos. Luego ya me amputaron. La primera, como dije, debajo de la rodilla. Y llegó a mi mente como cierta pequeña depresión, pero no fuerte. La superé. Nadie como que se dio cuenta. Lo sufrí solo. Pero los padres siempre se dan cuenta de lo que tienen los hijos. Y ellos sufrieron conmigo. Pero de ahí en adelante, he ido aceptando ya lo que me toca. Pensé que ya todo estaba bien en esa cirugía. Digo yo, ya gracias a Dios, se fue el dolor, porque el dolor no se me quitaba. Esos tumores son muy dolientes. Duelen mucho. Y cuando entonces sale la biose, y me dice la oncóloga, hay que nuevamente amputar. Ahí se me bajó todo. Ahí sí me aflojé. Era fuerte, pero me aflojé en ese momento. Y incluso le dije a ella, pero de aquí yo voy a salir chiquitito. Ustedes me están llevando todo a pedazos. Y me aflojé. Bueno, fui a la casa. Me tranquilicé. Volví nuevamente. Agarré la oración y hablar con Dios. Mi padre, orando. Cogí fuerza nuevamente. Le dije, volví donde la oncóloga. Le dije, si esto es lo que hay que hacer, pues vamos. Si es por la salud. Porque ellos me hablaron que si el tumor, las células corrían a mi pulmón o a la pelvis. No había solución porque esos lugares no se operan en tumores de células gigantes. Eso solo se da un tratamiento y se vive hasta que Dios quiera y que aún no le toque ya partir. Entonces yo le dije, pues procedamos a amputar nuevamente. Y en la misma amputación me hicieron la inserción inguinal aquí arriba. Y la otra amputación ya de la arriba de la rodilla. Y ya gracias a Dios hasta ahora estoy bien. No tengo dolor. O sea, dolor fuerte porque siempre quedan dolores. Mientras el músculo no se sana bien, quedan los dolores. Por dentro, cuando uno mueve y levanta, hasta que eso se regenere todo bien. Me imagino que quedan algunas dudas, que si pasa otra vez. Bueno, en cierto modo uno lo piensa, pero yo eso como que trato de no llevarlo a mi cabeza porque me baja. Yo lo que trato de llevar es la cosa buena, lo positivo, vivir. Y vivir mi vida ya, seguir lo que me toque. Tengo 29 años y ya quiero seguir viviendo lo que Dios me dé. Si me da 30, si me da 35, 40, 50, no sé. Pero lo que me dé, quiero vivirlo. Y hacer lo que pueda, sin hacerle daño a nadie. Si quiero hacer algo y puedo hacerlo, pues lo voy a hacer. Si puedo hacer un viaje, pues lo voy a hacer. No voy a dejar todo para un día. Eso se lo doy de consejo a todas las personas que cuando tienen la posibilidad de hacer un viaje, compartir en familia, hacer lo que sea, que lo hagan. Y no se queden pensando, ah, yo lo hago después porque ahora no tengo tiempo. El tiempo es de Dios. Y si nosotros desperdiciamos el tiempo, el tiempo no vuelve. Solo se quedan los recuerdos. Y solo se quedan las dudas. Si yo hubiese hecho. Pero mejor que digan, yo lo hice y no si hubiese hecho. ¿Esto le ha transformado la forma de pensar a usted? ¿Apreciar las cosas simples? Al 100%. Anterior, yo, como todo joven, he sido como de la línea de los jóvenes que siempre quiere salir adelante, progresar, trabajar, negociaciones, lo que sea. Siempre me gustó eso. Y yo nunca tenía como tiempo para compartir, querer salir. Y después que ya me pasó esto, desde 2020 en adelante, he tenido que sacar el tiempo para todo, obligado. Como una vacación sin necesitarla, sin gozarla, digo yo. Una vacación. Porque me ha tocado fuerte. Entonces, en ese tiempo que te toca estar como tranquilo, a la mala, le digo yo, tranquilo, estar sin tu querer, como que la mente tuya genera y dice, sí, yo tuve momentos que sí pude hacer esto y no lo hice porque no tenía tiempo, según yo. Pero el tiempo siempre está. Lo que hay es sacarlo y saber cómo tú lo vas a hacer. Porque hoy decimos, no, yo lo hago mañana, pero no sabemos si mañana vamos a estar. Mañana es otro día que no ha llegado. Disfrutar el día de hoy. Es el que está. El día de ayer ya pasó. Disfrute de hoy. Y espera que llegue mañana. Cuando llegue, toma la decisión de qué vas a hacer. ¿Hale algunas cosas que ustedes se han sentido, ha pausado? Como decía, usted no tiene hijos. ¿Cómo que están decidiendo usted y su esposa sobre eso? Bueno, yo en realidad le agradezco a mi esposa al 100%, porque no una persona tan joven se queda al lado de alguien que le pasan estos problemas. Ella me conoció bien, normal, completo, sin ningún problema. Y cumplimos cinco años. Yo 29 ahora, ella tiene 24 para 25. Entonces, en ese proceso, como que estuvimos solo un año, yo normal. Lo demás, que ella ha estado conmigo, es que yo he estado ya en los problemas. Y ella se quedó conmigo desde cero, todo el tiempo. Me apoya, me cuidó. Está ahí para mí en todo momento. La quiero muchísimo. Y no hemos tenido hijos porque, aunque no sabemos si vamos a tener, porque decimos no hemos tenido, pero no lo hemos intentado por la razón de que este problema mío, a lo personal, ha sido fuerte, demasiada salida. Como que, para tener un bebé, hay que tener una responsabilidad como ahí al 100% para el bebé. Aunque llegan problemas estando el bebé. Pero a mí me llegó primero el problema. Entonces, he querido como estar un poquito tranquilo para luego intentar ver si podemos tener niños y ya ahí seguir nuestra vida. ¿Verdad? ¿Cómo sigue la última cirugía? Exacto. Ya de aquí en adelante lo hablaremos, tomaremos decisiones y ahí veremos cómo se puede tratar de si iniciamos tener una familia. O sea, ya somos una familia, pero agregarle más. Muy bien. Bueno, su historia es muy conmovedora. También vemos que usted... ¿Esta casa de quién es entonces? Esta casa es de las personas con quien yo trabajo. Porque yo le administro la finca, o sea, le llevo las notas. Yo no estudié administración, pero sé un buen poco de eso. Llevo las notas en el año en el año, le entrego. Entonces, esta casa estaba sola y antes de yo casarme, yo le dije si podía vivir aquí. Y ellos me dijeron que sí. Y aquí estoy desde ese entonces. Vivo aquí, trabajo en el colmado, le llevo la nota de la finca siempre y cuando estoy aquí, cuando puedo. O sea, yo le llevo la nota normal, pero mientras yo estoy en el proceso de los médicos, aquí el dueño de colmado también lleva la nota y mi hermano y así. En un conjunto nos vamos uniendo todo para poder llevar la administración como se debe. Algunas veces, aunque usted trabaja y que, y solo le digo que lo importante es lo que Dios nos dio en la mente, el corazón. Y eso es lo que lo hace a usted un ser humano. No necesariamente las diferentes partes del cuerpo. Es lo que usted es, el alma y corazón, por decir, lo que usted es en la esencia. Y nunca se tiene que sentir menos por nada de eso. Y yo creo que Dios le ha dado la sabiduría a usted para entender esas cosas de que, de que usted es quien usted es por lo que es dentro del corazón, no por lo físico. Exacto. Y nada, le deseamos lo mejor y quisiera saber, a veces hay necesidades que le cuesta cubrir, tiene que estar pidiendo ayuda para algunas veces cuando, suceden las recetas médicas y cosas así, o usted siente que cubre con los dos trabajos. Yo, en realidad, la receta médica y lo que me ha tocado, con el trabajo no se cubre. El trabajo lo tomo como para sobrevivir y mantenernos, mi esposa y yo. Los de las recetas médicas, como les digo, siempre algo llega. Cuando mi familia sabe y una familia muy unida, no son ricos, pero entre todos colaboran. Cuando una receta se lleva en una equis cantidad, 20, 30 mil pesos, todos colaboran lo que puedan y yo completaré el resto. Y así lo vamos haciendo, gracias a Dios, hasta ahora se va cumpliendo. O sea, puedo tomar los medicamentos que me han dado. Bueno, su historia es muy conmovedora, como había dicho. Esperamos que Dios le dé la fuerza y que ya esta sea la última cirugía para que usted pueda dedicarse a su esposa y su trabajo y también, quién sabe las oportunidades que existen. Aquí hay internet, ¿verdad? Sí, aquí tenemos internet. Bueno, hay muchas oportunidades también por internet que no necesita salir de la casa para eso. quizá le damos más detalles de eso en otra ocasión y espero volverlo a ver. Estaba conociendo a alguna gente aquí como Antonio que vive allí más abajo y quizá regresamos aquí porque quedamos muy alegres con la belleza natural de esta zona y la gente también y su historia es muy conmovedora y esperamos también poder de vez en cuando ponerle un granito de arena para lo que usted necesite. Muchísimas gracias y siempre estaremos por aquí serán siempre bienvenidos cuando quieran y mil gracias por visitarnos sea primera vez espero que no sea la última gracias a usted y espero que esta historia suya sea de inspiración para otra gente que quizá están pasando por algo similar y que vean que usted es muy valiente y no se rinde a pesar de las circunstancias y donde vive en un lugar tan remoto como Cero Prieto muchísimas gracias gracias a usted y algo interesante que el arte va a comienzar hace rato que él creó haya un espacio para las abejas para dar a los cultivos eso porque no nos explica si yo antes de mi problema antes de empezarme los problemas yo empecé con apiario con otras personas más entonces le estaba la pusimos varias cajitas porque eso ayuda muchísimo a la naturaleza la floración la polinización las abejas son las que se encargan de todo eso y la producción en Cero Prieto ha aumentado más después que las abejas están cerca cerca de la siembra sea café sea lo que dé flores las abejas van y si están más cerca más rápido pueden polinizar porque por ejemplo la floración del café solo dura tres días con el juguito como le llamamos tres días abiertas y si la abeja en esos tres días puede reconectar todo la producción es más grande pero si la abeja está lejos no puede dar los viajes que necesita en el tiempo estimado para poder atrapar el juguito y polinizar porque ya va de una flor hacia otra flor polinizando y ahí es que los frutos se forman las abejas son el mayor como empuje de la agricultura y del mundo entero sostenibilidad del ser humano exactamente ¿cómo usted ha llegado a conocer todo eso? porque tenía cuidaba abejas o algún interés específico que lo llevó a eso lo de las abejas es porque me sale de dentro me gusta como que me apasiona estar dentro de un colmenal y ver ese alboroto y trabajarla y cuidarla alimentarla darle cuidado y ella me da miel a la vez y dan fruto o sea fruto de producción a la agricultura dan como que no sé el que el que tiene abeja entiende esta palabra es como cuando tú estás dentro de un apiario y te gusta eso tú te sientes te sientes bien entonces algo que beneficia mucho el que no conoce no sabe los beneficios que trae la abeja hasta que te pique una abeja unos son alérgicos que es peligroso pero a otros te puede servir hasta para un tipo de enfermedad lo que sea alguna picadura no es excesivo porque si es mucho te pueden hasta matar debes tener cuidado con eso pero la abeja que yo he estado manteniendo ya tengo cerca de un año le comentaba aquí a él que no puedo ir a verla por el problema me preocupa no sé cómo estén pero ya espero en Dios pronto tener una recuperación estable y aunque sea con una sillita me siento y ayudante ya yo puedo manejar lo que es el seguimiento y ponerla a funcionar nuevamente para que la producción de la comunidad pueda tener un mayor empuje y una mejor este le voy a contar algo ya que menciono los de las abejas este yo estoy aquí grabando historias y puede creer que una de las historias que me motivó a empezar a documentar cosas así y a veces documentar acueductos o cosas ambientalistas fue un programa de una película una documentación de una señora en como en algún lugar del medio oriente no me acuerdo bien de la película fue en inglés pero era una documentación con subtítulos y yo la vi en un avión esto hace como quizá fue en 2020 quizá en un vuelo de aquí a Nueva York que yo lo vi y era de una señora que cuidaba mucho las abejas y ella sabía decir la mitad para ti la mitad para mí y era un balance que ella tenía y buscaba las abejas y las protegía y había un señor que era el capitalista del barrio y entonces a veces le quitaba demasiada miel a las abejas y las abejas incluso se ponían a pelear se mataban una a las otras y la señora trataba y peleaba y le daba ganas de tirarle piedra para que dejara de abusar las abejas y en la montaña y las las personas quisiera recordarme de esa película porque le gustaría a usted verla si algún día la consigo y se la puedo conseguir se la mandamos y esa documentación sencilla sin mucha interferencia de los directores me motivó a mí como a querer documentar y aquí estamos en este momento hablando de eso y la la forma de que usted entiende de la importancia de las abejas porque dicen que sin abejas se termina hasta la existencia del ser humano eso sí verdad las abejas a mí a mí me gusta aunque cuando te pican en el momento te duele tú sientes pero ya en el rato se va y después te queda una comezón te vas acostumbrando si una persona no está acostumbrada a que le piquen se le hincha mucho la mano o en el lugar donde le pique y si es alérgico pues trae otro problema pero no sé muy nada creo que no existe tanta alergia en los celos de las abejas vamos a dar un saludo a mi hermano José Lito que le gustaría ese tema porque él es uno de los que más me ha ayudado a un proyecto de una casita que estamos haciendo ahí en las lagunas arriba no soy yo que la está haciendo sino los donantes y él es una persona alérgica no sé si le ha quitado ya pero cuando le picaba una abeja una vez le picó una abeja o una avispa no sé una de las dos cosas creo que era abeja y en los montones le picó una ya me picó una abeja lléveme al hospital lléveme al hospital para que se ríe cuando vea esa partecita lo vamos a dejar ahí yo sé que usted no ha dado mucho tiempo gracias por su amabilidad muchísimas gracias y ha sido un placer igual un placer gracias a usted por venir gracias amigos esa fue una historia muy conmovedora no voy a hablar mucho no voy a hablar mucho porque esa clase de cosas me emociona mucho una persona tan joven y y pasar por esa situación estar pasando por esa situación y en este lugar tan remoto bueno ustedes conocen la historia espero que ustedes espero que algunos de ustedes vengan a visitarlo y pasar un momento con él y quien sabe lo que Dios le pone en su corazón no 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 Gracias por ver el video.